Hola y bienvenidos fans del B-Games, hoy estamos aquí en SteamWorld Haste, continuando donde lo dejamos, antes del episodio comenzamos esta aventura de steampunk, robots, vaqueros en el espacio y un poco de todo y mucho de nada. Este juego de estrategia que vamos a continuar justo ahora, nos quedan cosas por hacer, nos quedan naves que destruir, esta era como muy complicada, así que de momento todavía no podemos, ahí estaba tienda de armas, aquí hacen falta 22 estrellitas, vale, nos dicen que vayamos allí, vamos a ir para allá, cuántos tengo que llevar? 3 no? creo que el máximo es 3 siempre, no tengo más armas de momento, y esto, ah mira tengo botas, esto se podría dar a alguien? no, no, porque no eran lanzagranadas, los lanzagranadas eran para los que, para el pesado, pero no lo tengo, lo tengo que pillar, vale, va para allá, el pesado lo, el pesado está, o sea la nave había un pesado que podíamos pillar, ponen de tripulación junto a Piper para aprovechar desde Navidad para inspirar, es verdad que Piper les inspiraba o algo así, vale, entonces tendríamos como que entrar todos por el mismo lado, no sé, ay no como hablaban, se me ha olvidado, hay algo de este lugar que no me gusta, lo siento, lo siento en las rodillas, ah, tiene que ser justo al, justo al lado, o sea que estos revientan, no? puede ser que revienten, ah, pensaba moriría, hasta donde llega, está ahí más o menos, que no le voy a dar, o sea si, si rebotara o algo, ah, esta pesada no tiene para, uy, que mal, me voy para arriba, no hombre, espérate, ah, pues si que explota, si, no me imaginaba, si que explota, eh, cuidado con, bueno, pues eso tiene un hacha, porque es de, de corta, no sé que hacía, dispone pistola de pequeña cosa, tres puntos de daño, ah, vale, pero eso, eso era la segunda habilidad esa, vale, esto es que el primer turno tiene más puntería, vale, ahora ya vamos corriendo, no me había puesto, no, no me he puesto lo de, lo de curar, no me había puesto lo de curar, pero es un montón de puertas, a ver, todo van a ser salas, esto aquí abajo va a ser una sala, y esto va a ser otra muy grande, vale, no, que me gaspen, como has podido superar todos mis vasallos, eran tres, la producción no debe ralentizarse por unos míseros cobots, por suerte acabo de enviar una tanda completa de torretas, hablando de eso, tomo una augusta gratuita en mi archet, ar, arte, chatarrería, activad esas torretas, lo sabía, mis rodillas nunca mienten, madre del amor hermoso, tremenda cantidad de torretas que hay ahí, he hecho una granada, ¿cuánto me hacía la granada? wow, hasta luego, ahí ya está, ahí ya está, ya se puede, pero habrá que bajar aquí, ¿no? mira el botín, hay que acabar con ese, bueno, pero tú deberías ser capaz de matar a este, bueno, no sé, ah, no, porque estaba puerta cerrada, fíjate, qué mal, bueno, pues no, da igual, vais a bajar vosotros, a ver qué tal, a ver qué tal os sale, ¿en serio? ¿en serio? ¿por qué? ¿what? ¿por qué tantas? jolín, qué burrada, voy a quitar el sombrero, el disparo de mortal está bastante roto, no sé si lo voy a dar así, sí, joder, es que me roba el oro, tú, wow, cuidado, poca broma, debería darle, ah vaya, pues no, ni un poquito, hemos pillado todo al menos, este es Piper, es que no la va a matar, eh, no, sí, fíjate, la cuenta atrás es para, o sea, la cuenta atrás es que la tengo que cumplir para no perder, ¿no? o sea, no tiene nada que ver con las torretas ahora, oh, en serio, que mal, no llega, no llega, eso ha sido bonito, me parece apena arriesgarme tanto por uno de oro, oh, y si estaba este tío, pensaba que estaba muerto, qué desastre, ahí realmente puede, es capaz de hacerse bastante de esto, porque tiene lo del doble daño, está rotísima esta, ella, vale, estamos ya más o menos por ahí, tú te puedes ir, tú te puedes ir viendo ya, el turno en el que salen no disparan, ¿no? perfecto, perfecto, estos barrios están al fondo, no, no cuentan, escurri, escurri, swiper, o sea, swiper, no piper, joder, me voy a llevar muy justo, con piper no lo sé yo, no, tú tienes que disparar, oh, qué mal, a ver, como el factor limitante es la otra, no hace falta que me preocupe mucho por estos dos, a la que te queda ese país es ella, un turno, no va a llegar, ¿verdad? lo mismo fracaso la misión y ya está, sí, no, no llega exactamente viper, hasta allá, así que, no creo que vaya a llegar, o sea, si, si, si puedo, ah, vale, ahora aumenta el nivel de amenaza, ah, bueno, vale, pues ya está, vale, ya está, hemos llegado, ole, y recordemos que todo el mundo se cura al final de los, de todos los niveles, como siempre, esto podría hacerlo más, no sé, más dinámico, competidor de, con miras, toma ya, tope pincho, esto creo que lo tengo ya, este es el que tengo ya, tesoro, ah, mira, paré mi 600, tomo ya, el inventario está lleno, es mejor vender lo que uses, es mejor vender el espacio, ah, tengo que vender mierda, vender tres artículos, puedo vender esto, ¿no? a mí sí, claro, está hecho para venderlo, vale, a ver, un momento, vale, esta tengo dos, ves, a ver, esta es como mejor que esta, pues, pues esta se debería de la Piper, es que no sé si puede llevarla, voy a vender esto, ahí está, bien hecho, por fin subes de nivel, cabrito, salud de pesaje en uno, con 20 estrellas, con 20 de prestigio, ya podía contratar al pesado, pues que de momento, no sé, me gusta este grupo, de momento está bien, maldita sea, no podíamos doblegar su provisión de torretas completamente, por lo menos ahora tenemos menos desguazadores de los que preocuparnos, estamos cerca de esa bestia, de esa bestia, de esa bestia al cráser, que tiene a los contactos de grifos temblando sus escondites, entonces meneemos su latón en su lugar, este sería el de escopetas, vale, debería ir un momento, a ver, acompañarme, no, pero a ver, acompañarme al pesado, este es, ¿cuánto pedías? pareces, pareces preparado para cualquier cosa, buscamos personal, pues si te interesa, Ivansky es un bot fuerte, pero lo importante es por lo que luchas, la batalla debe tener un buen motivo, bueno, estamos luchando contra los desguazadores, para evitar que invadan más de lo que ya han hecho, para ayudar a los bots más débiles, Ivansky luchará, pero si es mejorarse a sí mismo, Ivansky se puede evitar levantar pesas, ¿cuánto vale? ah, vale, maravilloso, tendremos grandes aventuras, eres el pesada, ¿no? tiene un pistolazo, muy bien, eso, vale, vamos a ver, que se cuece, de hecho, vamos a cambiar a este tío, por el, por el pesada, y vemos, a ver, me gusta esto, ¿eh? lo que se le queda puesto al otro, ¿se le queda puesto al eudoro, o se le quita? ah, no, se le quita, bueno, no tiene mucho sentido, con que lleve la, la, toma tú el puño, y toma tú las, las zapas, no, más sombreros, qué feo, no sé, así, creo que así dais, el asco suficiente, vamos para allá, estoy ahí con la mesa, vamos a ver, a ver, a ver, Ivansky, me ha visto con las pesas, un genio, diez turnos, joder, Viper, debería ir primera, siempre, ay, no le cambia el arma, este, ¿no se activa el disparo mortal, después de hacer esto? ah, pues no, no le voy a dar a ese, eh, no le voy a dar por la, por la, ah, vaya, bueno, para empezar, o sea, sí que lo hubiese dado, no sabía que era un, que el arma era, tendría que haberlo imaginado, vaya, había intentado jugar a ser ríos, eh, joder, también le meto a los compañeros, qué mal, eh, uy, perdón, uuuh, cuánta gente, todos tienen cinco de vida, eh, espera, ahí, no puedo echar para atrás, ¿verdad? oh, 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 Vale, suficiente La sala está bien, pero se hace daño a sí mismo también Ey, te voy a bajar ahí abajo ¿Queda alguien aquí? No Pues que entonces, si no, ese tío va a venir Se lo voy a cambiar Cambiarte el arma, tío Si no, es bastante cutre Realmente esto no es un camino, ¿no? Esto es solo para pillar la mierda Así que Sally puede ir por arriba Oh, que camino es aquí arriba Jolín, chaval No tiene sentido, ¿no? Corre para allá Es aquí abajo Jolín, no, no, no Hay camino abajo y arriba Más ahí las torretas Eso seguro Madre de Dios Cuánta gente A ver, a cuántos puedo reventar Pues no hay muchos, eh Ah, y tú no puedes subir Puedes subir para tanquear Lo cual vuelve a decir que es una mala idea Ja, ja Ja, ja No has llegado No puedo reventar a ese Si no me muero Jolín ¿No he matado a aquel? Lo hago como muy mal Por motivos muy ridículos ¿Puedo reiniciar? Pero esa misión No me interesa reiniciarlo Entonces O sea, si pierdo Un huevo de dinero El progreso vale Pero ¿por qué todo ese dinero? Madre de Dios Madre de Dios No podemos perder ¿Dónde está la extracción? Ah, ¿es esto la extracción? Es en plan Siguiente nivel Voy a pasar de ese dinero, tío O no No quiero pasar de él Ah, tenemos que estar los dos No me puedo dedicar a ir pegando tiros ¿Esto no llega? No va a llegar No, no llega No llega Ay, no llega Ay Dios Uy Voy a perder Oh, qué mal Ay, mi sombrero Como que he perdido Bueno, he perdido un montón Me quedo el sombrero Voy a recuperar el sombrero Oh, ¿en serio? Que me aspen Unos morgas de piezas frescas Para el monidillo Yo que acabo de conseguir Este nuevo brazo Cobot y todo Me arretearé pedazos Y la muestra madre Usada a sus ascientes Puede estar Tecnoromantes Para hacer que adoptes Una nueva vida Es una nueva forma superior De la anterior Parte de nuestra familia Un ejército de esguazadores Que dominarán Las aguas del mundo Venga, primos Vamos a acabar con estos Enclenques bots Solo hay uno Solo hay uno Y está muy jodido Solo hay uno Y está tremendamente jodido Ja, uno de vida Bueno Lo hemos intentado Ah, mira Pues sí me va a costar Es la mitad Es la mitad de mi dinero Eh Venga, va Otra vez Ahora te vamos a cambiar La pistola, tío Por esta Que no da tanto Esta no da tanto asco, ¿no? Vale Venga, para allá Me hace lo mejor, va Pero es que me apetece O sea, me apetece Cogerlo todo Entonces me Me pierdo mucho Y los turnos Es importante Llevarlos Llevarlos bien Me gustaría que llegara Pero no va a llegar Y esto es como Imposible, ¿no? Eh, un rebote ¡Madre mía! Si pegó el tiro al mismo sitio Debería dar al mismo Pero, pero Y esto Y esto tan increíble Que acabo de marcarme Paper puede subir Ah, no No puede Y aquí no interesa A él tampoco Llega Trabajo Debería, ¿no? Bueno No está mal Si te libras de uno Eh, de ese no nos podemos librar, ¿eh? No creo que pueda colar bien La granada ahí Pero quizás sí que pueda Colar eso ahí Ah, pues no Ahí Bueno Acá yo debería llegar Bueno, llegar no Con esto Con esto Con esto reventamos a aquel Y la otra Reventa allí ¡Uy! ¡Qué mal! Eh, ¿por qué son dos disparos? No sé por qué son dos disparos Vale, y aquí debería ser capaz de hacer bastante daño Ah, vale No Como no lo ha matado directamente ¿Qué es aquel de allí? ¿Qué es aquel de allí? Ah, vale Gracias por decírmelo No lo imaginaba Pero Ah, esta pistola tiene dos balas Jolín Pues está muy rota, ¿eh? Así mejor Así mejor Vale Vale, y tú baja de aquí Bueno, lo hemos hecho bastante mejor esta vez O sea, hacen como menos daño Pero Lo doy con la pesa ¿Ha cambiado el layout de este sitio? Sí Creo que ha cambiado O me he dejado algo, ¿eh? Parece que ha cambiado O sea, hay como menos cosas ahora A lo mejor le han retirado Looté o algo así En plan castigo Ah, no Era aquí abajo, ¿verdad? Era aquí abajo No lo he Ah, qué mal Pues me he dejado cosas entonces Vale, el truco es mover a A esta chica justo al lado Y si esta está inspirada Hay que hacer uno de daño más, ¿no? A cada Puma En la boca No, quiero matar a aquel Creo Le llegar, ¿eh? No por el barril Arreglar más uno Antes de matarlo Creo que tengo que pillar el cofre ¿Alguno llega hasta allí? No Casi, pero no Ahí le he dado uno Eh, pero no te quedes ahí Hola Joder, mete un montón Esto no me restan dinero, tío Y por donde está puesto Al final No va a poder pillar eso, tío Pero que me deje pillarlo Ah, sí Ah, sí Eso no se ha abierto O sea que tampoco Podríamos pillar nada Sí, pues qué mal He perdido a uno Carácter de los niños 60 Bastante mal Supongo que uno del carácter Siempre es No morir, ¿no? A lo mejor me he dejado cosas En realidad ¿Cómo? Ah, te voy a vender armas Como siempre Siempre tienes que estar vendiendo cosas Ahí entiendo que lo decían Lo del espacio y el inventario Esto era peor, ¿no? Sí Pues bueno Botín épico Y bajas Vale Este tío era nivel 0 La novia se enfada con el 7 de año Con la novia se enfada Siguiente ataque con el 7 de año Típico Tiempo diferente de su disparo Se luce en un turno Ah, ya está muerto Entonces no pilla experiencia Verdad No me quitan agua, ¿no? Para revivir a la tripulación Pero No, porque está ahí abajo Hay que detener a esa jefa esguazador Está creando un ejército de piezas De cowboys rotos Por los cielos ¿Es eso posible? Sois robots Todo es posible Quienquiera que sea Tiene sus sucias garras En la nueva especie de poder Hacen falta Grandes conocimientos técnicos Para lograr lo que ha hecho Mezclar piezas así como así No me extraña que estén Todos locos Deberíamos volver con grifo Y ver si hay oído más sobre esta Ter... ¿Esto es sobre esta qué? Tercomanica De vuelta con Lolan, señores Vale, sí Me han olvidado más veces Hay más mejores Oh, espera Hueco de inventario Ahora entiendo Por qué es importante Jolín, con el copyright No quiero copyright Aquí, en este sitio Por favor No cantes Yo no puedo ir a casa No soy mi calcamento Por lo menos Una banda de descacharados Muestros esguazadores Han oído con todo mi tren Estaba lleno hasta los topes Con provisiones para la fuerza espacial Si no vuelvo con ello Me van a despedazar Seguro Mira, pareces un Steamboat Si recuperas mi tren A lo mejor podemos acordar Una recompensa Vale Hay diferencia Hay diferencia No me hablaba este tío Hay diferencia Capitán Pues sí Pero me temo Que no durar mucho El ejercicio de los esguazadores Sigue creciendo Tenemos que encargarnos De su líder Esa madre Tecro Tecromancera Es como Nigromante Pero con tecnología Gracias a ti Algunos de mis pequeños Pajaritos Han de vapor Han vuelto a aparecer Se dice que hay un gran Bot fundidor Llamado Chopsu Que fue causando Fugor entre los esguazadores Tiene una pequeña tienda El esguace Cerca del núcleo Bueno Entonces tenemos que Tener una seria charla Con ella Mejor se la que tengamos Cuidado capitán Parece lo bastante loco Para comenzar una guerra Contra la fuerza espacial Lealista Me da mucha pereza La historia De este juego No sé por qué No es Evidentemente no esperaba Nada bueno Pero Juli Me da mucha pereza Ah Mira el tren Vamos a hacer el tren Solo con dos Es que Sain Tiene que ir seguro Sale Tardísima Tiene que ir siempre Jolín Perfecto No hay cuenta Atrás En esta Vamos a inspirarla Jolín Poco de gente Bueno Como esto no contaba Una acción Ah Pero no ha valido Debería ser capaz Pero vaya Tengo otra ¿No? Oh Vale Me había metido De las cajas Au Jolín Porque está Tan largo el barco Ah vale Porque es un tren Tan largo el barco Porque es un tren Ay Tendría que haber intentado Centrarme en uno Mucha gentilla No le damos a los de arriba De ninguna manera No aparece Oh Que mal Espera Le falta un ojo A la chica esta Que mal rollo ¿No? Wow Completamente inesperado Hasta nada esta Me la pueden matar Voy a pillar el sombrero Ese que aún no tengo Si Le falta un ojo Eee Eee No aprovecho bien Lo de la inspiración de Piper Debería, pero A ver, ¿cuánta gente hay aquí? Yo tampoco tengo que hacer La granada ya muy lejos No, ahí parece que hace algo Un momento, a ver Pero no parece que mate mucho A uno va a hacer Bueno, pero tengo esta otra Ah, ya, pero ya No hay dos que entren en el área Eso te sois tontísimos Si no, tendríamos un problema Porque esta está Nada de vida Joder, qué desastre Que tanqué Piper Jolín Me podría haber matado Porque ya está nada Ay, se ha puesto el sombrero No había visto Qué tonta y adorable a la vez Claro, es un sombrero de mierda Ay, no Espérate Me va a salir Quiero pillar el dinero A ver, ya está Así ha ido Esta ha ido mejor Tren espacial Parece un tron de verdad Son armaduras Esto ya lo tengo ¿Eso es peor o mejor? Tío, tendría que empezar a vender armas ¿Qué arma tiene este? ¿Este tío tiene algún arma equipada? Aparte de esta Daño 4 Que te comas 2 Mira, láser larga Ah, vale Pero esto es una ráfaga Y estos son dos ataques Esta me parece peor Esto ya lo tengo, ¿no? Esto es igual a la que A esto lo voy a vender, por cierto Ah, no puedo venderla Esta La básica Siempre tienes que tener Miren un arma, ¿no? Si, además uno es primero Es uno Ah, ya no puedo vender más Solo puedo vender Mientras esté con el inventario a tope Bueno, mal Que ha subido Añadación libre Sal y puede lanzar Dispados mortales Sin límite durante este turno Wow Para meterla en medio Y ponerse a cargar cabezas O sea, utiliza esa acción Lo activas Y durante ese turno Sal y puede empezar Unín Unín Sal y nos anda con mierda, ¿eh? Ese viejo conductor de trenes No proveeba Esos desguazadores Están locos Me parece justo Que nos quedemos Con un lanzaganadas Por los problemas causados No te has quedado con un lanzaganadas Vamos a decírselo, ¿no? Al menos A ver si nos da recompensa Aparte No canteis Hijo de puta Dejamos para lanzar Un lanzaganada La verdad es que se va a tu carga Es bastante claro Faltando un respeto A propiedades de su majestad De esa manera Seguro que es Que hace la fuerza especial Lealista Para otros desguazadores Bueno, será grato De los pequeños neivots Tal vez Es una casa De la misma casa Ahí está Pero no me ha dado Ningún lanzaganada De nada Bueno, el botín épico ese Pero lo he vendido, loco Esa no valía de nada Yo tenía tres o cuatro Vale Oye, aquí hasta ya ¿Cómo llevo yo hasta ya? He puesto avanzados realistas Ah, esto no tiene nada Ah, esto no tiene nada Ah, vale, vale Vale, ¿esto qué hacía? ¿Más tres de daño? Ah, vale Más tres de los que te ataquen cuerpo a cuerpo Y esto es una tontería Y esto es que tampoco lo de usar La granada se ha tendido Se va a quitar la granada, tío Vale Así, por ejemplo Generando barco Vale, va para allá ¿Te has salido muy alto? No creo, ¿no? Joder Siempre hay cuenta atrás, ¿eh? Es que, ¿qué es eso? El primer turno te lo tienes que esperar Si no es que vas a estar muy vendido Si primero tú no te metes a la primera Vas a recibir un montón de daños Madre de Dios Pero cuánta gente Date un momento Aquí pillo inspiración Ah, no ¿En serio? Qué mal Espera Ahora No ha muerto el... Ah, vale, no Queda aquel Por poco Oh, no lo he matado Pues que tenía un montón de vida Fíjate tú Qué inesperado Esto está cerrado Esto está cerrado Hasta que se abran los generadores Pero no es que me he ido como por muy... Me he ido como muy disperso Me van a salir los... Las alarmas Pero bueno Va Qué asco das Si me quedo aquí te bloqueo el paso En plan Si me quedé ahí no puede bajar ¿Verdad? No, pero vendrá por este ¿No? Un poco le... Le es excesiva molestia Creo yo Bueno Fíjate Qué mal Jolín A ver si mejor Uh Le da para disparar ¿No? Qué susto Estos son de los que tienen mucha vida Y al ser de nivel de amenaza Siguen viniendo Vamos a intentar esto Vale, ya tenemos Disparos mortales infinitos Vale, soy bastante subnormal Me acabo de dar cuenta Porque no lo mato de un golpe Entonces no ha valido de mucho que digamos Así como dato resulta que soy idiota Que tú no importas Pues tenemos que subir el daño Entonces es que empezar a subir el daño Que aquí ya nos curten un poco Jolín Que me la matan Se acabó Madre mía Las seis súper idiotas 100% culpa mía esto Que ya no somos todopoderosos Ah, pensaba que rebotaría Jolín Jolín Madre de Dios Soy súper idiota Pero, madre Pero tú has visto Qué vida tienen Tengo que matar a este Para mí si estoy fuera Se me va a dar mentira He vuelto a perder Es que es jodida Bueno, ya no puedo hacer nada Con Piper no puedo Piper esto no se lo puede gestionar Voy a sola Le van a dar por todos lados Jolín No es fácil El juego este Al final Este está parado ¿Por qué? Entonces la generadora Ahí arriba Madre mía Que ahora vienen dos Que ahora vienen dos Cada turno O sea, cada turno Cada vez que mates a uno Estoy fuertísimo Ya Ah, va a seguir llegando Pues no sé dónde estará el punto de vuelta Pero que como que no Voy a morir Ah, será que es verdad Habrá que subir aquí después Joder El sombrero Sí, no Pero ya Ya he muerto ¿Dónde es? Madre de Dios Bueno La voy a abandonar Ah, la quería abandonar yo Es que me la han matado a ella Me han matado a Sally Porque no No sé Pensaba que podría Pero veo que claramente no Jolín Estoy experimentado O sea Está A ver Me he dado Desafío de jugadores comunes A ver Puedo ponerlo normal ¿Sabes? No, se ha dejado experimentado Yo que sé Es que esto al final Da un poco de igual ¿Sabes? Pero bueno Tampoco A ver Problemas Cosas Que hay que tener En cuenta Hay que jugar muy seguro Aunque se nos Porque el tiempo Se nos va a hacer Si o si Si o si La cuenta atrás Va a echar para atrás Segurísimo Eso seguro O sea No hay manera De que no eche para atrás Entonces Hay que intentar jugar Más a salvo Tiene 14 aquel Madre de dios Cambia O sea Cambia La posición De los enemigos Lo cual probablemente Ya me habían dicho En algún momento Pero yo no había hecho caso Ninguna bomba Va a hacer nada Lo mismo me hago A mí mismo ¿Sabes? No le da ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Bueno Pues ya está Voy a perder Todo mi dinero Tú Vale No, 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 no Sí Culpa mía Culpa mía Culpa mía Culpa mía Pero jorín Es que entonces Si a los dos Tienen 14 de vida Tío Como 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 los matas Como los matas Antes es que he hecho un combo Porque había como un montón de De explosivos y tal No, pero ya está El primer turno No hacemos nada Madre de Dios Mira, no hay nadie En este lado De hecho Fíjate No hay nadie En este lado Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A ver si esto hay que quitarse Encima Porque si no Vale, voy a decir eso No, no deberían Llegar a darme Y a estos Deberíamos poder fusilarlos Bastante bien Me ha hecho mal hecho daño Verdad Si Eh, prefiero subir Fíjate Ay, no me he dado cuenta De Jolín Madre mía Tremenda hostia Que me llevo Tú Le llego Oh, qué mal Ahí sí Es que aún no me he comprado La habilidad de curar Hay una habilidad Que te permite curar a alguien No mucho Pero te permite curar a alguien ¿Dónde está el generador? Está aquí, ¿verdad? Vale Ay, ¿por qué me? ¿Por qué he hecho eso, tío? Me he hecho el tonto un montón Jolín Jolín No lo voy a matar Me voy a hacer daño seguro Con Piper Madre mía Madre mía Cuántos son All in Jolín Ah, vale Hace el daño De ese estadio Uh, uh, uh Me hace seis A ver, bien bien, porque ahora. Entonces así primero. Vale. Decente, dentro de lo que cabe. Empieza a llegar, ¿no? Vale. Si cada turno llega uno, podemos gestionarlo. Me preocupa mucho ella, pero... Me ha salido aquí todo el rato. A veces no pasa. Eh, pero bueno, ¿dónde sabes tú? Polina, ¿dónde sabes tú? Vale, ahí está. Claro, nos falta el primer generador. Que no lo hemos... Que no lo hemos hecho. Pero bueno, ahora... Como yo solo quedan los enemigos que vayan saliendo... De cierta manera está como mejor. ¿No? No sé. No vamos a ver todas estas dos puertas y que siguen cerradas. Tendría que haber lo del... Lo del... No, no llegas a venir. Tendría que estar lo del otro juego, tío. Lo del XCOM. Que te puedes quedar en posición y si alguien... Malo entra, pues... Jorín, siga habiendo... No me he dado cuenta, siga habiendo tiempo. Y si alguien malo atraviesa las puertas, pues le haces daño. Oh, que me la matan, tío. ¿Cómo? Pero si estaba la... Pero si... ¿Qué dices? Si estaba la caja fuerte en medio. De verdad. De verdad. Una puta mierda. Ay, si no le llego siquiera. Pixel perfect. Que me haya de gastar las balas, tío. ¡Bum! Que me van a matar otra vez. ¡Madre de Dios! Estoy muerto otra vez. ¡Burr! Viper corre, eh. O sea... Si consigo guarrearles... Si consigo que este tío les... 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 Guarre el tiempo suficiente. Escondiéndolo. Lo voy a esconder tremendo. No me alcanzan. El mapa es muy intrincado. Este sí que iba a ir a por Piper. No. ¡Uf! Madre mía. Que no haya nadie aquí dentro. No me voy a dejar siquiera. ¡Buf! Que desastre. Pues no es ninguna broma esto. Está difícil, eh. ¿Que no es el final esto? ¡Ah! Habría que pillar esto sí o sí. Pues que no me pase nada. Voy a llegar, pero madre mía. ¡Qué precio! ¡Hulín! ¡Vámonos aquí! ¡Ja! Me tengo que conseguir el 100% del carácter. Pues no. Es difícil, eh. Está difícil. Pues si hubiera ciertos tiros a la cabeza del 50%. Eso me gusta. Un lanzagranadas. Bueno, sabéis que soy un coordenado de mapa. Para operaciones a las fuentes conocidas. No es verdad la verdad. Pero no es verdad. Pero no es verdad. Necesito ayuda. De precisión no es verdad. No es decir experiencia. Pero bueno. Como recuperar las piezas de Sally. Me gustan las gafas esas. Daño 6. Es como mejor, ¿no? O sea, daño de mediana. Fuego amigo. Pero ahí tiene arco. Mira, esto no es un pedido. Pues mira, afuera. Vamos a vender esto. Nos quedamos con aquí. Equipamos el cacharro este. Ya he hecho. Este es 6-7. Ah, vale. Este es nivel 3. Jolimbus. Esto está bien, ¿eh? Nada de interés. Vale. Bajas 2. Madre mía. Ah, es una estrella menos. Cada baja es una estrella menos. Qué mal. Supongo que si repiten misiones. Que ya te has hecho. Al final, es simple por... Porque eres mejor. Le haces más... Este es el césped. Me da unas fuerzas especiales. Es el mejor copo. Lo que voy a pensar. Madre mía. Bueno, a lo mejor se va a no pisar el césped. Guau. Esto sigue siendo muy jodido. Bueno. Tendría que repetir misiones. Pero es que me da una pereza tremenda, tío. Ojo, esto está jodidísimo, ¿eh? Esa misión de ahí ya no puedo hacerla ya. Bueno, lo dejamos. Ah, mira. El mensaje se acuerda. Bueno, da igual. Ya lo haremos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.